Buenas tardes a todos, un gusto recibirlos en el último webinar del ciclo de estudios organizacionales organizado por el Departamento de Estudios Organizacionales, por la Licenciatura en Gestión Humana y Relaciones Laborales y por la Licenciatura en Comunicación. Hoy cerramos el ciclo con Adrián Bushner y su webinar acerca de cómo humanizar la evaluación de desempeño sin perder de vista las metas y los resultados de las organizaciones. Pero antes quería decirles que a mí, Ana Inés Pepe, la directora de la Maestría de Estudios Organizacionales, me acompaña Lucila Charlone, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Gestión Humana y Relaciones Laborales y Felipe Farías, estudiante de tercer año. Nosotros vamos a coordinar, a moderar, a recibir sus preguntas para transmitirle a Adrián. Les voy a presentar a continuación a Adrián. Adrián es fundador y director de Compass Consulting, distribuidora regional de Hogan Assessment System y Denison Consulting. Es asesor de empresas en temas de gobierno corporativo, estrategia, cultura, liderazgo. Es doctor en Administración de Empresas, magíster y licenciado en Educación y especialista en Recursos Humanos. Además de haber cursado diversos programas de formación gerencial, directiva, en Alemania, en Estados Unidos. Y es miembro de distintas asociaciones de talento, de desempeño, de gerenciamiento de recursos humanos y de psicología organizacional. Se desempeña desde hace más de 20 años como profesional de posgrado en escuelas de negocio y en universidades de Sudamérica y Alemania. Y además, bueno, lo que nos viene a presentar hoy tiene mucha base en que lleva estudiados más de 10.000 casos, joven en aproximadamente 100 organizaciones para posiciones de liderazgo y en diversos puestos de diversas industrias. Así que tiene muchísima experiencia y ha estudiado muchísimo sobre esto que nos va a venir a presentar hoy especialmente. Y además, leí ahí por ahí en la web que dice que es filósofo y poeta. Creo que un poquito de eso también vamos a ver hoy acerca de Adrián. Adrián, es tuyo el auditorio, así que cuando quieras, comenzá. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Entonces, según Mariel o Isa, lo único que me falta para ser oriental es tener la cédula. Pero ya rendí algunos exámenes de vida como para ser oriental. Por la duda, soy hincha del bolso. No se ofendan los carboneros. Muy bien, yo les voy a proponer algo que tiene que ver bastante con esta temática de humanizar la gestión del talento y la gestión del desempeño, que es lo siguiente. Vamos a hacer un esfuerzo. No les estoy pidiendo que apaguen este bichito. Simplemente, por los próximos 20-30 minutos, lo damos vuelta. Lo ponemos en silencio. Salvo que tengamos algo sumamente urgente, como buscar a un chico de la escuela, o un chiquilín de la escuela, o algo que se está quemando en el horno, o algún llamado de algún cliente o algún problema serio. A ver si nos podemos conectar emocionalmente. Mente y cuerpo. Y alma. Muy bien. Decían que yo era filósofo. Por las dudas, no soy filósofo. Es mi hobby la filosofía y la poesía. Pero no soy filósofo. Aprendiz, podría ser. Muy bien. Voy a compartirles pantalla. ¿Cuál es la idea cuando me convocaron para esta charla? Pensémoslo como una conversación en esta comunidad. Con la idea de colaborar a partir de las ideas y el pensamiento. La verdad que hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos. Estigmatizamos en extremo una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las organizaciones. Yo les quiero proponer hoy ir un poquito más a fondo. Y no concentrarnos en la punta del iceberg, sino en lo que puede estar por debajo. Para pensar y situarnos luego en los aspectos que tienen que ver con los estudios organizacionales desde estas dos perspectivas. La comunicación y la gestión del capital humano, las relaciones del trabajo, etc. Muy bien, entonces el propósito es ese. Desafiarlos, abrir un poco la mente y reflexionar acerca de qué es esto de humanizar. Porque es un concepto muy amplio. Y la verdad que hay que tratar de mitigar un poco la fuerte influencia que tenemos a veces de algunos clichés en lo que es la gestión en general, el management en general. Entonces el propósito es arribar a algunas ideas y algunas experiencias concretas que nos permitan entender que el I es posible. Vencer un poco esa lógica maniquea que tiene el management y tratar de concentrarnos en el uno más uno. En la sinergia que puede haber entre humanizar y alcanzar metas y resultados. Porque en definitiva las organizaciones, sean con o sin fin de lucro, tengan su visión, su misión, sus objetivos. Finalmente hay que alcanzar metas y objetivos. Muy bien. Algo más que yo quería comentarles es lo siguiente. La mayoría del... Vemos aquí una imagen de diferentes tipos de trabajadores. ¿Sí? Trabajadoras. La verdad que la mayoría de la literatura del management se ha concentrado principalmente en aquellos que son de saco y corbata o que están con pollera y estileto. Pero la verdad que nos vamos a encontrar y yo quisiera justamente hablar de... Justamente humanizar. ¿Sí? Que en cualquier organización tenemos una comunidad variopinta. Tenemos de todo. ¿Sí? Y han sido marginados por mucho tiempo en la literatura del management, los denominamos blue collars. ¿Sí? Las personas que, como vemos a la izquierda de su pantalla, están de mameluco, están con casco, están con su uniforme de UCI, o están en diferentes tipos de tareas. Y la verdad que un primer paso para ser coherente en lo que uno piensa, dice y hace es pensar en humanizar integrando a toda la comunidad de una organización. Y no pensar solamente en los altos potenciales o en los niveles, el C-level, el nivel ejecutivo de una organización. Dicho esto, el mensaje de la charla que convocó a esta charla tenía que ver con el talento. Y uno de los clichés o uno de los estereotipos es cómo hacemos para retener talento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, quizás, no tanto por qué, sino cómo puede ser que se nos vaya talento. ¿Cómo se hace para retener talento? ¿Para qué hay que retener el talento en un mundo tan volátil, incierto, complejo como el que vivimos hoy en día? ¿Sí? Fíjense que la relación aquí es tres a uno. Si llegamos a esta instancia que tenemos que estar tirando de la soga para retener a alguien, es porque no administramos adecuadamente el contrato psicológico. El contrato entre expectativas y realizaciones entre un individuo, una persona y la organización. Lo que se denomina es el trade-off entre la organización y uno. Esto ya es llegando a la ruptura del contrato, si estamos intentando retener a la fuerza a alguien. Y eso nos habla de que algo falló en la humanización, en la relación humana. Algo, una carencia de inteligencia emocional, muy probablemente. Y por otro lado, tenemos el estereotipo del bajo desempeño a superar las metas y los objetivos. Y la verdad que nos vamos a encontrar con esto en la organización. Porque cada uno tiene que arribar al logro de determinadas metas y objetivos. La clave es cómo vamos a llegar a eso. De cualquier forma, es a pesar de la gente o es con la gente, o es entre nosotros. Muy bien, entonces yo me preguntaba, y conversando también con Jimena, y con Eloisa, y con Ana, y con Felipe y Lucila, qué es lo que está pasando en el mundo. Estamos frente a un cambio de paradigma, donde de repente vemos que hay una revolución y hay consenso entre la comunidad de práctica profesional y científica, en que estamos frente a un nuevo paradigma, y ese paradigma se llama humanizar la gestión, de no estar, por otro lado, a todo lo que tiene que ver con las metas objetivos, el rigor, el rendimiento que tiene que obtener una persona en función de sus responsabilidades exigibles. No tengo una respuesta precisa. Lo que sí puedo decir es, quizás estamos frente a un cambio de paradigma. Como hay muchos pseudocientíficos en el mundo, principalmente en el mundo anglosajón, que creen que han inventado la pórvula, yo diría que sería un poco más cauto, y compartiría con ustedes que estamos en camino de un cambio de paradigma. Pero no podría afirmarlo que sí estamos viviendo un paradigma nuevo. Y claro, algunos de los que están presentes lo vieron por imágenes y otros lo vivieron. Cuando irrumpió la PC, en el siglo pasado, muchachas, jóvenes, no tan jóvenes, todos recordarán lo que era una vieja XT, o algunos ni saben lo que era una vieja XT, pero después de las primeras PC, ni hablar de la Commodore 128 o 64, las primeras PC ya generaron una especie de revolución, donde uno empezaba a tener mayor autonomía, con independencia de lo que eran las mainframes, las máquinas gigantes que procesaban datos. Y hoy en día, ¿dónde estamos? En la tercera década ya de este siglo, piensen que la mayoría de la literatura del management, no papers y una serie de trabajos más científicos, todavía, y las currículas en muchos casos, todavía se piensan en términos del paradigma del management del siglo XX. Y ahí es donde yo veo que estamos empezando a situarnos, a habitar un nuevo paradigma. ¿Y qué tenemos hoy en día? De la PC, con el disco de 5 y un cuarto, que eran un tedio, el ruido que hacían, a la nube. Entonces, ¿es un cambio de paradigma o es un producto de la evolución de la tecnología creada por el hombre? Ahora bien, pusimos mucho énfasis durante mucho tiempo en la tecnología, en los fierros, en el software. Pero claro, hoy en día nos encontramos en un mundo cada vez más interconectado, y por eso la red, donde tenemos que trabajar muchas veces con gente, con dispersión geográfica. Ni siquiera estoy hablando de la pandemia, prepandemia. En donde, sí, está bien, es un poco de cerebro y corazón. Y eso es lo que considero que todavía es lo que está en transición y con lo que estamos empezando a volvernos diestros. Aunque todavía no lo hemos logrado. Entonces, eso es lo que yo veo de fondo en la problemática de el artefacto verbal humanizar la gestión en las organizaciones. Porque lo que vemos de las dos mentes conectándose, quizás eso es a veces, inclusive podríamos arriesgar un poco más sencillo. Pero conectar mente-corazón y alma no es tan fácil. Y la verdad es que la gestión, cada vez más, se ha vuelto una gestión en red. Ni siquiera lineal, un proceso donde interactuamos mucho, sino un trasvasamiento de conocimientos, experiencias, actividades, que requieren un esfuerzo. No solo mental, sino, sobre todo diría, emocional. Porque tengo que entender al otro. Tengo que entender, mirar a través de las lentes o de los lentes del otro. Muy bien, y también me preocupé por indagar, bueno, esto de humanizar. Fíjense que hay una consultora española que desarrolló un algoritmo para un índice de humanización de la organización. Lo googlean, ni siquiera lo puse allí. A lo que yo tomaría con pinzas, porque las cosas hay que medirlas para gestionarlas, pero en algunos casos, forzar determinadas cuestiones puede ser un riesgo. Pero existe un índice para humanizar la organización. Para medir cuán humana es la organización. Déjenme ser un poco escéptico y decir, bueno, se puede medir algo, pero cuál es el alcance que tiene esa medición. Y aquí quiero hacer un pequeño recorrido sobre la idea, el concepto de humanizar. Hay un médico, un psiquiatra francés que ha escrito y sigue siendo un investigador en la universidad en París, que es Christophe de Jours. Y él habla del sufrimiento en el trabajo. La palabra que él ha utilizado últimamente ha sido el padecimiento. Y cómo se desgasta nuestra mente, y si se desgasta nuestra mente, se desgasta también nuestro organismo. Y esto tiene que ver con la idea más común que utilizamos hoy en día, que es el estrés, o los diferentes síndromes que conocemos, del síndrome de burnout, el bossing, el mobbing, el acoso moral, etc. Esa es una línea de investigación, desde la psiquiatría y desde la medicina. Desde lo sociológico y como crítica al postmodernismo y al mundo global, Richard Sennett, con algunas de sus obras célebres, La corrosión del carácter, y qué está viviendo una persona, hija de inmigrante en Estados Unidos, hija de griegos, con lo que es tener que trasladarse a vivir a otro lugar, y dejar su terruño, porque si no queda fuera del sistema. Y al mismo tiempo, la idea y el concepto que me parece que anida en la idea de humanizar la organización, que es el respeto, como concepto universal, como práctica, como responsabilidad exigible a cualquier persona, que sobre todo en aquellos que lideran las organizaciones. Claro, recordaremos con simpatía, con empatía, con alegría, a Robin Williams en los zapatos del doctor Patch Adams, y como una metáfora de si el funcionamiento de las organizaciones, y en Estados Unidos esto tenemos que ponerlo en el contexto, de esa cultura, a diferencia de nuestra cultura más latinoamericana. La industria de la salud, así se denomina en Estados Unidos, es una de las industrias más fuertes, más importantes, y la cobertura social es un gran dilema, recordarán todo el programa de Obamacare en Estados Unidos, que impulsó el presidente Barack Obama. Y claro, esto fue un llamado de atención, es una acción directa, la de Patch Adams, de que evidentemente el sistema, la organización, se estaba deshumanizando, y estaba priorizando, en su lógica maniquea, resultados descuidando al paciente, y descuidando también al perfil profesional vinculado a la medicina, no solo los médicos, sino los enfermeros, camilleros, etc. Entonces, esto también nos está hablando que es un modelo posible, pero que evidentemente no está todavía muy arraigado. Y el año pasado, a principios del año pasado, en 2019, una de mis colaboradoras y colegas, me dijo, tenés que leer un libro que se llama The Game, de Alessandro Barico. No sé si alguno lo leyó, puede poner ahí en el chat si lo leyó, y qué le ha parecido. Pero es alguien que vivió en Estados Unidos, y experimentó todo lo que fue la transformación, y lo que realmente significó el Valle del Silicio, el Silicon Valley. Y cómo fue eso sí un mega cambio de paradigma. Y tenemos que entender que los ciclos evolutivos no son tan vertiginosos. Sí, hay crecimiento, hay disrupción en la tecnología, pero la asimilación que podemos tener los seres humanos no es tan vertiginosa y tan veloz. Y ahí es donde entra lo que plantea De Jours, o lo que puede plantear, planteó Patch Adams, y fue a la acción directa, no solamente contemplándolo, de algo está fallando en el equilibrio entre mente y alma. Claro, llegamos a nuestro siglo y nuestra cotidianeidad, y este filósofo Byung-Chul Han es interesante, porque se escapó de su casa, porque tenía un predestinado tener que estudiar otra cosa. Él quería estudiar germanística, que sería literatura alemana. Y finalmente terminó siendo filósofo. Y él es un crítico acérrimo, por eso habla de la sociedad del cansancio, y yo diría que es la evolución de Foucault, en vigilar y castigar, en donde critica fuertemente lo que nos está pasando en esta sociedad, luego de la caída del muro de Berlín, y con la irrupción de los muchachos de Silicon Valley, y todo lo que son las redes sociales, y la tecnología, en un concepto amplio. Lo digital. Y es muy crítico, porque dice que somos, de alguna manera, prisioneros de nuestra propia autoexigencia, para sintetizarlo. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta, porque por un lado pedimos humanizar, pero por el otro lado nos sobreexigimos, para alcanzar las metas. Es decir que no podemos salir de ese círculo vicioso. Y los americanos, que suelen ser muy pragmáticos, y la doctora Amy Edmondson, se propuso con su equipo de investigación hacer un índice de qué es lo que estaba relacionado con la seguridad psicológica. Un concepto que se puso de moda ahora, pero que tiene, no larga data, pero sí irrumpió, sobre todo, a raíz de la digitalización, principalmente. Y de ese vértigo que tenemos en esta era hipercapitalista, hiperdigital, hiperveloz. Y ella habla de la organización sin temor. Y detrás de la seguridad psicológica están los temores. Pero ¿cómo abordamos los temores? ¿Cómo la falta de seguridad psicológica incide directamente sobre el funcionamiento de una organización? Entonces, incide directamente sobre el cumplimiento de metas y objetivos. Incide sobre la retención y el desarrollo del talento. No en vano, y esto no lo tenemos que atribuir al estereotipo de generación Z, generación millennial, centenial, sino tratar de entender qué le está ofreciendo a la organización hoy en día, y si hay alumnos, a ustedes, chicas, muchachos, ¿qué les está ofreciendo el mundo del trabajo hoy en día? En el entorno organizacional. ¿Qué nos está ofreciendo? ¿Nos está ofreciendo seguridad psicológica? ¿O tengo que buscarla o crearla por mi cuenta? Y esto tiene que ver con un dato muy interesante. Cuando hace el índice, y fíjense esto, sumamente interesante, menciones sobre seguridad psicológica. ¿Cómo fue el crecimiento primero lineal y a partir del 2012-2013 exponencial? Esto explica un poco la carencia de seguridad psicológica y la dificultad que tenemos para compatibilizar hoy en día aún el sistema social y el sistema técnico de una organización. Como lo planteó en su momento Jane. Y también cita sobre seguridad psicológica. Hay una coherencia aquí. Fue evolucionando e incrementándose el concepto en sí. Si fue evolucionando y existió una disrupción, no es porque sí, sino algo está sucediendo en el funcionamiento de las organizaciones. Y Amy Edmondson hizo un trabajo muy interesante y se focalizó en gran medida en lo que pasa en la industria de la salud. En lo que es una terapia intensiva, en lo que es un equipo de cardiología, de nefrología, etc. Y los accidentes que hay con las ambulancias. Y encontró una correlación estadística directa entre la carencia de seguridad psicológica y el cumplimiento de metas y objetivos, que sería salvar vidas. Donde no existía seguridad psicológica, el funcionamiento de esas unidades, de esos equipos de alto rendimiento, tenían indicadores muy bajos y tenían rotación de personal alto. Lo cual incide directamente sobre la calidad del servicio médico. Como eso, otros ejemplos de la industria financiera y otro tipo de industrias. Muy bien. Más o menos unos años antes, Keller y Price, que son dos académicos, pero también consultores de la consultora McKinsey en Gran Bretaña, plantearon la idea de más allá de la performance. Sobre la base de un concepto muy interesante, que es el balance entre desempeño y rendimiento, que sería la idea de performance, y la de salud organizacional. Es imposible lograr metas y objetivos, retener talento, desarrollar el talento, gestionar adecuadamente el desempeño, si no tenemos un piso, al menos, de salud organizacional. Y ya vamos a llegar a qué es lo que puede garantizar o alguna, por lo menos, una estrategia para lograr eso. Como ven, desde diferentes enfoques, desde lo más clínico, desde lo filosófico, desde lo sociológico, y desde lo que serían los estudios organizacionales, o el enfoque organizacional, todos convergen en una idea central. ¿Por qué les pedí lo del celular? Hay un neologismo, que se llama FOBINC, que es la combinación del teléfono y SNOWBIN, que sería despreciar. Entonces, vemos a una señorita mirando el techo, se le está enfriando el café con leche, y a dos demás también. Entonces, ¿dónde está la conexión? Y hay unos indicadores muy interesantes, todos los países tenemos un instituto de seguridad y salud ocupacional, pero quienes miden sistemáticamente a lo largo del tiempo es el NIOSH, que es el National Institute for Occupational Safety and Health, y tiene indicadores tremendos, donde esto es uno de los factores, más tóxicos en el rendimiento y funcionamiento de los equipos. Imagínense, si hoy en día la virtualidad, sobre todo en el caso de los trabajadores de cuello blanco, o sea, los trabajadores de conocimiento, un porcentaje muy alto, y ya voy a dar ese dato, transcurre en el espacio virtual. Pero lo mismo en el espacio presencial. Por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en Argentina también mide sistemáticamente por diferentes ramas industriales, y el FOBIN, o la atención plena al celular, es uno de los indicadores crecientes de accidentes en el puesto de trabajo. Y ahí accidentes en el puesto de trabajo. Alguien que conduce un vehículo, alguien que tiene que operar una máquina, o es responsable de una parte del proceso, no pone solamente en riesgo su vida, sino la de los demás. Pero esto es como un artefacto cultural de los tiempos que nos toca vivir. Y fíjense, lo que ha estudiado el NIOSH es que hay un error de tipeo, cómo afecta esto, la autoestima, la pertenencia, el sentido de existencia, cuál es mi lugar en el mundo, y el control sobre una situación. Pierdo el control sobre una situación. Entonces, son los nuevos temas que afectan lo que sería combinar, humanizar el funcionamiento de una organización, y cumplir con metas y objetivas, retener talento, desarrollar al equipo de trabajo. Entonces, si nuestro jefe, nuestro gerente, nuestro director, en medio de la reunión, está en FOBIN, ¿qué podemos esperar de los colaboradores? Si él es lo que se llama el walk the talk, el rol a imitar. Muy bien, y Tomás Chamorro Premusich, que es un investigador y un amigo de la Universidad de Columbia y de Harvard, argentino, psicólogo, me recomendó hace muy poco este libro, y lo tengo ahí, inclusive en audio texto, que es, esto es muy cool, Digital Body Language, ¿cómo construimos? confianza, conexión, sin importar la distancia, independientemente de la distancia, ¿sí? Y yo creo que es un gran desafío. Una de las perlitas que identificó Erika, fue que, por ejemplo, el 70% de nuestro trabajo, sobre todo del trabajador de conocimiento, en general, pero el del trabajador de conocimiento, transcurre de manera, de los equipos, transcurre de manera virtual, el 70%, pero ¿qué es lo que ocurre? Ese lenguaje corporal, de contacto visual, de tocarse, de abrazarse, de sentarse alrededor de una mesa, de los que fuman y era el fumadero, de la empresa, salir a caminar, juntos, la tertulia, todo eso, ¿sí? No está presente hoy en día, o tiene una presencia menor, ¿sí? No solo la pandemia, ya venía de antes eso, ¿sí? Se venía carriendo de antes, la pandemia lo aceleró, ese proceso. Entonces, estamos en una instancia de desaprendizaje y de aprendizaje, de nuevos aprendizajes. No es solamente cómo nos vamos a poner con el cuerpo, y dice, bueno, Adrián dice eso, pero está madurito, mueve a veces las manos. Sí, seguramente, uno habla por el cuerpo, pero mucho de la gestión, ¿sí? Y de la interacción integrante del equipo, hoy en día, es mail y telegram o whatsapp, ¿sí? La ayuda número uno, el whatsapp, pero el enemigo público el número dos, ¿sí? En todo esto. Porque abusamos, ¿sí? De esos recursos tecnológicos y no nos terminamos conectando. Es mucho más sencillo por ahí, levantar el teléfono, o hablar con alguien, o hacer un zoom, pero no estamos habituados a cómo vamos a manejar el cuerpo. Y muchas veces es, hoy en día, el digital body language tiene mucho que ver también con el tono de voz, la cadencia, el vínculo que voy a establecer. Y la verdad que antes de la era digital, si escribíamos un mail, ¿sí? Tenía que ver con el lenguaje escrito, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la oralidad? ¿sí? Que es muy presente, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, muy requerida, ¿sí? La oralidad. Y bueno, todo eso hubo que desaprender y aprender cosas nuevas. Pero estamos en transición, no estamos entendiendo cuál es el digital body language. Sobre todo, ¿quiénes? Los que lideran, ¿sí? La fuerza de trabajo, los equipos de trabajo. Claro, ¿y qué estoy viendo en la práctica, ¿sí? Conjuntamente con mi equipo. Y debatiéndolo también con los alumnos en la universidad. Que algo que desarrolló Lencioni, que fue las cinco disfunciones de un equipo, si ustedes ven ahí la pirámide, va desde la falta de confianza, al no enfoque en resultados. Las empresas, las organizaciones, están volviendo a pedir, bueno, tenemos que abordar esto a partir del modelo de la disfuncionalidad de un equipo. Las cinco disfunciones de un equipo. Y donde la base de la pirámide, y esto hay coincidencia con lo que planteaban Pierce y Keller, y lo que planteaba también los otros autores, y sobre todo Edmondson, la falta de confianza, ¿sí? En lo que sería la seguridad psicológica, sería la falta de confianza. Sin un marco mínimo de confianza, no podemos esperar lograr metas y resultados. Y sin un marco mínimo de confianza, ¿cómo administramos el contrato psicológico de un equipo de trabajo? ¿Sí? Muy bien. Y aquí llegamos a una parte donde yo participé en algunos estudios, en donde el año pasado publicamos una investigación en Hogan, del perfil del líder de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Cuáles eran las competencias clave del líder en Latinoamérica? El líder 4.0. Justamente para, en coincidencia con esta idea de humanizar y alcanzar metas. Muy bien. Tanto en los focus group, como después, en el estudio de validación y generalización, a partir de cotejo estadístico, ¿sí? Estas son algunas de las principales competencias que surgen, ¿no? Bueno, la idea de competencia tecnológica, si vemos lo de el manejo digital del lenguaje corporal, la persistencia, frente a un escenario incierto, sobre todo en nuestros países, más incierto que en los países desarrollados, el funcionamiento y el liderazgo de los equipos, judgment, tener juicio, criterio, ¿sí? No perder de vista la visión, agilidad para aprender, ser más un coach que un líder, ¿sí? O que un gerente, ¿sí? La integridad, ¿sí? En un mundo tan cambiante y tan exigente, y donde tengo la espada de Damocles, de alcanzar metas y resultados a lo que sea, ¿sí? El tema de la integridad no es un tema menor, ¿sí? Ser flexible, ¿sí? Parecen, verdad, de perorullo, pero bueno, esto por lo menos lo llevamos al terreno de la investigación. ¿Y de qué para el final? Eso que está ahí abajo, ¿sí? Que aparece como medio perdido, que es la humildad, ¿sí? ¿Cuál es el mayor problema que estamos encontrando, y que se encuentra en el... Si uno analiza la historia del liderazgo, desde los líderes militares históricos, hasta nuestros días, a los líderes empresariales y organizacionales, la carencia de humildad, ¿sí? Hay líderes que logran metas y resultados altamente narcisistas, ¿sí? Pero esos líderes no generan seguridad psicológica, no humanizan la organización, ¿sí? Utilizan a la gente, manipulan a la gente, pero no integran a la gente. Entonces no humanizan la organización. ¿Y pueden lograr metas? Sí. El tema es si se sostienen en el tiempo, ¿sí? Napoleón, ¿llegó a Rusia en su momento? Si conquistó media Europa, sí, pero ¿cuánto le duró? Un suspiro, ¿sí? ¿Y qué carecía? ¿De qué carecía Napoleón? Principalmente de humildad, ¿sí? Altamente narcisista, carente de humildad. Muy bien, y aquí no es una receta, no me gustan las recetas, pero sí algunos ingredientes que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Ya mencioné la humildad, mencioné a partir de Richard Sennett, el respeto, también el manejo de la equidad, ¿no? Muchas veces, en el entorno de las organizaciones, ¿sí? Y no hablo solamente de la equidad en términos salariales, que es un hecho concreto, ¿sí? Y la paridad que debe existir entre personas de diferente género, sino la equidad también en el trato, en muchas veces apoyarme en aquellos que saben hacer bien las cosas, ¿sí? Y los profes a veces podemos cometer ese, tener ese sesgo, ¿sí? Ese prejuicio inconsciente de apoyarnos en aquellos que son, tienen un muy buen desempeño, son muy perspicaces, seres inteligentes, y la verdad que no estamos haciendo el esfuerzo, estamos en nuestra zona de confort y no estamos haciendo el esfuerzo como líderes de lograr que humanizar, ¿sí? El funcionamiento, la gestión del desempeño y del talento, porque no nos preocupamos por hacer el esfuerzo, a veces puede ser un sacrificio inclusive, porque tengo que sacrificar equilibrio entre vida personal y laboral, de apoyar, ¿sí? aquellas personas que necesitan, ¿sí? Soporten, necesitan de nuestra colaboración, necesitan de nuestra guía en el funcionamiento del equipo, ¿sí? Y por otro lado también la capacidad de escucha, muchas veces, y eso lo tenemos investigado, el tema de la sociabilidad, de la ambición, de la, principalmente, una alta sociabilidad, una alta ambición, nos resta capacidad de escucha, entonces, son personas que pueden lograr muy buenos resultados, ahora, están integrando al resto del equipo, están leyendo entre líneas, están entendiendo entre lo que es una demanda manifiesta y una demanda latente, y ahí es donde se genera la violación o el quiebre, según las circunstancias de ese contrato psicológico. Pero también, ligado a la comunicación, es un poquito, ahí vemos un poquito de pimienta, pautas claras, diferente tipo de pimienta, pautas claras. Claro, dicen, bueno, Adrián, es sencillo decirlo, pero, ¿cómo hacemos para bajar pautas claras? Y le soy honesto, a veces que cuesta encontrar poder transmitir pautas claras, ¿sí? Omitir, no decir nada, o los dos extremos, decir cualquier cosa, o omitirlo, son errores, ¿sí? Siempre podemos, tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar alguna pauta clara la cual transmitir. Y yo creo que también, hoy en día, ¿sí? vivimos muy presionados, tenemos una espada de amocro detrás que tiene que ver con resultados, 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 si no pierdo el trabajo, todo lo que plantea un poco tanto Richard Sennett como el doctor de Jours, ¿sí? El balance. Y dejé para el final lo que está en el centro, ¿sí? Que es, y por ahí mi mensaje central, ¿no? En esto, sobre todo quienes lideran, equipos de trabajo y organizaciones, podemos tener una formación de base, ¿sí? Podemos ser ingenieros, podemos ser médicos, podemos ser sociólogos, licenciados en recursos humanos, en comunicación, pero, ¿sí? Eso es nuestra formación, pero nuestra identidad ocupacional hoy en día, ¿sí? Y la exigencia para quienes lideran para lograr ese balance entre humanizar la organización o a través de humanizar la organización en forma concreta para alcanzar metas y objetivos y desarrollar el talento, retenerlo y desarrollar a todas las personas, no solo los de alto, de gran talento, tenemos que ponernos el traje, ponernos el jogging de antropólogo y psicólogo organizacional, ¿sí? Porque los vínculos, ya sean más cercanos o distantes, más fríos o más calientes o tibios, requieren de incorporar un modelo mental más de antropólogo, etnógrafo, entender cómo está funcionando la organización, que es algo muy dinámico, el organigrama, ¿sí? Es el esquema de poder, ¿sí? estático que me muestra la organización, pero lo que pasa por debajo de eso y detrás de eso, tras bambalinas, requiere de competencias más vinculadas a el antropólogo y el psicólogo organizacional. Y por último, ¿sí? Ya no les doy más lata, pensemos en el y, ¿sí? No es humanizar y todo un mundo feliz, cajita feliz para todo el mundo, ¿sí? Porque eso sería pueril, ¿sí? Y sería mirar la realidad desde un solo, desde una sola faceta del prisma. Sino que es eso, ¿sí? Humanizar, pensar en las cuestiones más soft, más blandas, pero al mismo tiempo, ¿sí? Sin perder de vista metas y objetivos. Porque los que trabajamos en las organizaciones también necesitamos guía, necesitamos cumplir con metas y objetivos. Las organizaciones que se destruyen, pierden el rumbo, se estancan, es porque no logran hoy, en el siglo XXI, tercera década del siglo XXI, no logran amalgamar ambas dimensiones. Muy bien, y por último, ¿sí? Permítanme, espero que se escuche, ¿sí? Pero una canción, Tratame bien, ¿no? Porque en definitiva, lo que necesitamos en las organizaciones es un poquito que nos traten bien. Nunca quise ser tu policía ni que vos te estés mirando por detrás nos lo que necesitamos Vamos juntos a buscar una salida puede ser parecido a mal. Nos pensamos que solo quiero hacerte daño y que cada vez me gusta más mi soledad Cada día inventamos una excusa, es que nos asusta la libertad, ya ves el tiempo pasó, la vida se nos vino encima. Trátame bien, trátame bien, trátame bien. Bueno. Adrián, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias Adrián. Te quería recordarles a todos que, bueno, además de asistentes en general, interesados y profesionales... Un segundo. ¿Vas a dejar de compartir? Sí. Ah, bueno, Bárbara. Quería comentar que nos están acompañando algunos cursos, el curso de gestión del talento humano, el curso de economía laboral, y el curso de gestión de compensaciones y beneficios. Adrián, ahora voy a dejar un poco en manos de Lucila y de Felipe, que te van a ir haciendo algunas preguntas, que también te van a ir transmitiendo preguntas de parte de nuestros asistentes, de nuestra audiencia. Lucila, Felipe, arranquen nada más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Adrián por compartir esta presentación con nosotros y todos tus conocimientos. Una de las preguntas que nos hemos hecho, y que yo por lo menos, también el perro ya me la contestó, yo entiendo que me la repito varias veces, es cómo adaptar los estilos de liderazgo que vienen de la vieja escuela, para decirlo de alguna forma, y que hablando esto de la seguridad psicológica, y de el tratame bien, es lo que me parece que faltaba en esta vieja escuela, digamos, cómo hacer para estos líderes que venían y que siguen liderando varias organizaciones, cómo hacer para adaptarlos a los nuevos paradigmas. Yo lo que creo es, siempre hay oportunidad de aprender, yo creo que los líderes, personas que lideran desde el nivel bien operativo, en una célula autogestiva, en una planta industrial, hasta una mega organización, inclusive un ente gubernamental o el Estado mismo, venimos con prejuicios inconscientes, con sesgos, y una de las principales tareas, sobre todo en el plano organizacional, es poder identificar cuáles son nuestros prejuicios inconscientes, nuestros sesgos que van a influir directamente sobre cómo vamos a actuar como líderes. ¿Por qué? Porque partimos muchas veces de lo que para mí es importante, y en función de, si yo necesito mucho reconocimiento, y quiero ser el empleado del mes, y estoy esperando que la organización me pague ese contrato psicológico, yo también voy a ser bueno con mi gente, porque los voy a estar festejando cosas y demás, pero quizás no todos tenemos las mismas necesidades, y ese es uno de los grandes temas, que tienen problemas que encontramos en las organizaciones, líderes que lideran desde su paradigma, desde su modelo mental, y no pueden hacer la transposición didáctica de cómo hago para liderar diferentes contratos psicológicos. Es un tema que no es nuevo, pero que se acentuó en los últimos años producto de la digitalización, y vimos esas curvas, sobre todo la exponencial que muestra Amy Edmondson, ni hablar de los trabajos que tiene hecho clínicos de Jours al respecto. Y quizás podría haber citado también a Kahneman, con esta onda slow, vísteme despacio que estoy apurado. Yo creo que ese es uno de los mayores retos o desafíos que tenemos hoy en día. Líderes que no pueden hacer el desaprendizaje, y lideramos desde lo que sabemos. Ese prejuicio, ese sesgo que tenemos, nos inhibe de poder generar seguridad psicológica, de administrar esos contratos psicológicos adecuadamente, de no entender este nuevo digital body language, y de amalgamar, no, esto de humanizar y lograr metas y objetivos. En lo que es la cultura expuesta, versus la cultura en uso, se dice fácil, podemos generar una mega academia de liderazgo, pero ¿cómo se arraiga, cómo se enraiza eso en el funcionamiento de la organización? Es una inversión, hay dos cosas, no solo inversión económica y financiera para desarrollar programas, sino que a veces con el ingenio se puede hacer, con menos se puede hacer más. Es sistematizar, darle continuidad. ¿Cuál es uno de los defectos que tenemos en Latinoamérica? Y no es la excusa, no, porque las crisis económicas y esto y lo otro. No somos muy persistentes, y vieron que una de las competencias tenía que ver con la persistencia. ¿Cómo sostenemos proyectos o programas en el tiempo? Hay un déficit en toda Latinoamérica respecto de eso. Quizás las empresas u organizaciones multinacionales están más habituadas, tienen mejores prácticas en eso, pero aún así, como diría Hofstede, hay asimetrías y diferencias en la distancia del poder, en la masculinidad, femineidad, en una serie de variables que difieren de país en país, inclusive dentro de una organización de sector a sector. No sé si responde, Lucila. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor. Adelida, buenas tardes a todos los participantes. Me sumo a los agradecimientos, muchas gracias por traernos tu conocimiento en esta oportunidad sobre humanizar la gestión del desempeño. Tengo la siguiente pregunta, y un poco por ahí inevitablemente pasando cerca de la pandemia y de esto que tú mencionabas respecto al body language, y cómo nos está afectando a las organizaciones, lo que es la comunicación entre los distintos equipos. Por ahí pensar en si es posible liderar a distancia sin olvidar lo humano, y si nos podrías por ahí compartir algún consejo para líderes y supervisores que nos estén escuchando, que están tratando como de poder sobrevivir y de liderar en esta distancia que nos convoca. Por ahí pensando que inclusive posiblemente las organizaciones apuesten más a esto en el futuro, ¿no? Sí, yo creo que es una necesidad. Si hay organizaciones que lo están llevando adelante, yo diría, hay que partir de la base de resetear el funcionamiento del equipo, ¿sí? Pero primero se tiene que resetear el líder, por eso hay que trabajar primero con el líder. O la líder, el líder, ¿sí? En este sentido. Y hay que encontrar un marco, un marco de anclaje, ¿sí? El de, pueden ser muchos, pero lo que nosotros estamos viendo, y yo estoy utilizando mucho desde hace un tiempo esta parte, pero ahora aún más, es el de Lencioni, de Patrick Lencioni, que es las cinco disfunciones de un equipo, ¿sí? Entonces, la construcción de confianza, combinándolo con lo de la seguridad psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que armar? Eso es como parte de un proceso, pero lo que hay que armar son rutinas, ¿sí? Que permitan una serie de encuentros, ¿sí? No puede ser, nuestra atención concentrada es limitada. Los que estamos en la educación, tanto alumnos como profes, sabemos que más de un bloque de 80 minutos es un tedio, ¿sí? Ya 80 minutos es un montón, yo estoy viendo acá la hora, no me quiero exceder, pero pensemos en esto, ¿no? Como responsable de un equipo, más gestión en red, pero también establecer rutinas, ¿sí? Hay mesa grande y mesa chica, mesa ampliada o mesa chica, ¿sí? Y hay uno a uno. Esos tres espacios, ¿sí? Para el funcionamiento del equipo. Espacio, puede ser espacio físico, espacio virtual, ¿sí? El tema, la palabra es espacio, ¿sí? De encuentro. Pero tienen que tener un propósito cada uno de esos espacios. Nosotros podemos organizar encuentros para hacer un scrum, pero no scrum, vieron que no hablen mucho de agilidad, todo eso más superficial, eso, el tema de fondo, son los que estuvimos viendo. Son emergentes y metodologías muy útiles. Pero queremos hacer un scrum de rugby y por ahí tiene que haber un espacio para eso, ¿sí? Quizás para la mesa chica de quienes son los máximos responsables del equipo, pero también para el equipo sin los jefes, sin jerarquías, ¿sí? Tiene que haber instancias, ¿sí? De encuentro para definir cosas, para debatir, para tirarnos con guerra de almohadas o lo que sea, pero también para definir cosas, también para informar, y hay que generar responsabilidad, accountability en cada uno de los integrantes del equipo, porque no hay construcción de confianza como plafón, ¿sí? Básico, si no generamos accountability. Y eso, la gente por sí sola, bueno, trata de hacer lo mejor posible, y si hay anomia en el funcionamiento del equipo, alguien se va a poner ese sombrero y lo va a llevar adelante, pero para cumplir con sus propias metas y objetivos, ¿sí? Cumplo con mis metas, pero ¿cuál es la sinergia que se genera en función del cumplimiento de metas de un equipo de trabajo? Entonces, generar rutinas, generar espacios, ¿sí? Bien definidos, y articularlos, ¿sí? Y el equipo tiene que tener un espacio sin su jefe directo, ¿sí? Y el jefe directo tiene que tener un espacio con su mesa chica también para hablar los temas de fondo que después hay que socializar o que hay que ser prudente y hay que manejar con criterio, ¿sí? Para no generar malestar ni ruido innecesario en el funcionamiento de la organización. Esa no es mi receta, sino es la práctica que trato de llevar adelante. Y lo aprendí en gran medida de mi equipo, de mi mesa chica. ¿sí? Adrián. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Y también de la mano de esto que venimos hablando y de la pregunta que te hizo Felipe y yo en algún principio. ¿Qué tips le podríamos dar, le podrías dar, porque yo le voy a tomar también ese tip, para las personas, los trabajadores desde el Departamento de Gestión Humana, para colaborar con los referentes de la organización para poder llevar de una manera amena este cambio? Perfecto. Sí, yo recientemente les compartí la última investigación de Ulrich, ¿no? y cómo fue evolucionando el rol de recursos humanos. Es la fase 8, ¿sí? Prácticamente un estudio longitudinal, casi las mismas personas, en 20 años, un poco más de 20 años. La octava vuelta de tuerca, ¿sí? Y no se pierde de vista esto de el rol más transformacional que transaccional, ¿sí? Pero quizás quien primero tiene que ser el role model del antropólogo y del psicólogo organizacional, tiene que ser recursos humanos, ¿sí? Tiene que tratar de entender, ¿sí? Qué está pasando en la superficie y por debajo de ella en el funcionamiento de la organización. Obviamente que las cuestiones transaccionales, liquidar sueldos, vamos a ser realistas, concretos, hay que liquidar sueldos, ¿es transaccional? Sí, pero vos te equivocás en el relevamiento de información, porque no tuviste cercanía con la gente, ¿sí? Y yo te aseguro que se transforma en algo emocional, 100%, y que puede poner el palo en la rueda, ¿sí? En lo transformacional. Tranquilamente, ¿sí? Puede inhibir cualquier iniciativa de cambio. Si te equivocás, en no relevar adecuadamente información dura, ¿sí? Creo que pasa por ese lado, ¿no? Y lo mismo en capacitación, ¿sí? Tuvieron con Gore, que es experto en eso, ¿no? Pero, yo diría, tenemos que no auditar, sino ayudar a nuestro equipo de personas que tienen gente a cargo, a que, más que demandarle a recursos humanos, quiero un curso de esto, quiero un MBA, quiero esto, quiero otro, bueno, ¿qué estás haciendo para que tu gente sea más autónoma? ¿Qué necesitas? ¿Dónde estás? Déjame acompañarte a algunas reuniones. O sea, ponerse el overall y ser ese más, ese trabajo etnográfico, ¿sí? Que es, hoy en día decimos, bueno, estamos en el espacio virtual, no importa, pero por ahí, si es factible, te reunís en 21, ahí en Media Luna Calentita, o en el McDonald's de la esquina de, ¿sí? Echauri y 21, ¿sí? McDonald's. Y se resuelve el tema, ¿sí? Porque tenemos vedo de ir a la empresa, bueno, pero quizás vamos ahí al Parque Rodó, o en Villaviarris, o donde fuera, en la Rambla, ¿sí? Y ese cara a cara permite destrabar una serie de cuestiones, ¿sí? Es decir, hay que salir de la zona de confort, ¿sí? Tenemos que salir a buscar, por eso digo, el antropólogo y el etnógrafo en particular, salir a buscar la necesidad, la demanda, no esperar que venga el problema, ¿sí? Houston, tenemos un problema todos los días en la organización, ¿sí? Y gracias que tenemos problemas, si no, decimos, ¿qué está pasando acá? ¿sí? Entonces, mi consejo ahí sería, tip, recursos humanos, role model, el primero que tiene que avanzar con este tema, ¿sí? De ser el antropólogo y el psicólogo. Psicólogo social, no clínico. Por las dudas, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Vamos ahora con la cuarta pregunta, si no me equivoco, y esta nos está llegando desde el grupo de compensaciones y beneficios, así que muchísimas gracias a los estudiantes por la pregunta. Y, bueno, te querían preguntar en realidad cómo se gestiona el cambio teniendo en cuenta la humanización en las organizaciones que están en proceso de robotización o automatización y que las hacen más eficientes. A ver, ahí tenemos que, justamente, un tema que vimos con María Eloisa, ¿sí? Y en su tesis, ¿cuál es la idea? ¿sí? Para, hay cosas que sí, es cierto, miren, yo les digo, hace 30 años, estando en Alemania, en Volkswagen, me dijeron, la planta se puede manejar en Wolfsburg, se puede manejar con 10 operarios, pero nosotros somos una economía social de mercado, ¿sí? La tecnología ya estaba, estoy hablando del año 88, 1988, ni habían nacido muchos de ustedes. Pero, claro, eso va contra el ecosistema, ¿sí? Y yo creo que hay puestos de trabajo que van a ser reemplazados por máquinas, realmente, ¿sí? También está el trabajo esclavo, en donde, por ahí, en los países periféricos, nos mandan a hacer cosas que todavía sigue siendo más barato que hacerlo en Suecia, o en Alemania, o en Bélgica, ¿sí? Eso también es real. Pero yo diría que va a haber una simbiosis, hay muchos puestos de trabajo, y acá me quiero referir principalmente, yo creo, en la medicina, ¿sí? en la nanotecnología, en lo que es el trabajo de operarios en planta industrial, ¿sí? Está muy alta la industria, la cadena de valor de la industria automotriz, automoción, está muy automatizada, pero también hay una simbiosis, y en definitiva es también para evitar que la gente se accidente, inclusive en la minería, ¿sí? ya hay pequeños robots para hacer todo el trabajo de la preparación para explotar el yacimiento en la mina. Entonces, yo creo que el híbrido va a ser una simbiosis entre, no es el hombre, o la mujer biónica y el hombre biónico 100%, pero sí va a haber puestos de trabajo donde vamos a integrar al operario donde vamos a integrar a alguien que inclusive hace telemedicina o hace medicina por láser entre la tecnología y el ojo y la mano, la psicomotricidad fina, ¿sí? para determinadas cosas todavía va a ser importante y sobre todo hay muchas cuestiones que los algoritmos van a poder resolver, pero otras, ¿sí? que requieren sensibilidad interpersonal, criterios, una serie de cuestiones que irán sumando tecnología de apoyo, pero serán puestos que no van a ser reemplazados fácilmente. Si la tendencia es a una sociedad de mayor cantidad de puestos de trabajo con valor añadido, agregado, que, obviamente, visto desde países periféricos, es decir, esto va a llegar dentro de 50 años, yo no sería tan pesimista ni tan escéptico, ya hay, ¿sí? integración entre la tecnología y el cuerpo humano, ¿sí? Pero claramente, ¿qué va a disparar eso? Bueno, las universidades, los institutos de tecnología, van a tener que modificar determinadas currículas o en lo que es la UTU, ¿sí? va a tener que redefinir un poco, vamos a necesitar torneros, sí, pero torneros digitales, de pronto, ¿sí? o diferentes tipos de oficios, ¿sí? con un componente tecnológico mayor, ¿sí? Ahora, ¿eso qué trae acarreado? Y sobre todo en un país como Uruguay, en términos de compensaciones y beneficios, ¿sí? donde el sindicalismo es muy fuerte y tiene cosas que decir cuando se sienta a la mesa, ¿sí? En defensa del derecho de los trabajadores. Creo que ahí ese va a ser el tira y afloje entre, bueno, pero si yo tengo que incorporar esto me tiene que recategorizar, ¿sí? Y si te tengo que recategorizar y pienso de la lógica del empresario y mejor esto lo traigo de China y me olvido el tema o armo una maquila en México o en Paraguay en la frontera ahí en Ciudad del Este y se resuelve el problema, ¿sí? Entonces, ese es un poco el el criterio y el y, ¿no? Ahí es, el rol del Estado es muy fuerte, ¿sí? Como, no diría como árbitro sino como articulador porque si hace de árbitro ninguna de las partes queda satisfecha, ¿sí? Pensemos en lo que pasa en el fútbol. 200 horas de post-partido para 90 minutos de partido, ¿sí? Qué momento para esa reflexión del fútbol. Bueno, primero, agradecer agradecer a todas las personas que están participando desde el chat por todas las preguntas que nos están haciendo y elegimos una de Juana Char que dice lo siguiente, desde hace un tiempo una porción del personal más talentoso que se va tiene como una de sus grandes competencias la adaptación al cambio y quizás el cambio de organización sea parte de su búsqueda porque es algo que hace bien, gastamos mucho esfuerzo en el intento de retener. ¿Qué pistas de esto podríamos tener para no realizar el gasto que además desilusiona? Bueno, yo hablé a comienzo del contrato psicológico, ¿sí? Entonces, la principal es tanto Shane en su momento pero después la principal referente en el tema es, y tome nota, la doctora Denise Rousseau, no Demi Rousseau el que cantaba en la década del 70, sino la doctora Denise Rousseau de la Universidad Carnegie Mellon y Sparrow es otro de los autores que más han investigado sobre el tema del contrato psicológico. Para mí la clave está en la administración del contrato psicológico, ¿sí? Entonces, es muy difícil retener a las personas jóvenes pero no porque sean jóvenes, no por un tema de madurez o inmadurez ni porque pertenecen a un grupo etario en particular, porque tiene que ver con su realidad social hoy en día, ¿sí? La realidad social, económica y política, ¿sí? En mi época que yo soy un viejito, ¿sí? Generación X es un mundo donde si hago carrera dentro de una organización estoy esperando que me den el reloj o la medalla de la empresa, ¿sí? Y esperando el calendario todos los años que se dé eso, ¿sí? En muchos casos, no digo todos para no estereotiparlo. Pero hoy en día si los jóvenes quieren experimentar está muy bien, lo que tenemos que tener en cuenta como líderes son dos cosas allí. Una es en la puerta de calidad que es el ingreso de la persona a la organización, en lo que es el reclutamiento y selección, ¿tenemos bien definido el perfil de gente que necesitamos? ¿sí? ¿Cuál es el fit, la adecuación cultural que vamos a requerir? Ese Robocop no existe, existen personas de carne y hueso que en algunas cosas van a adscribir a nuestro modelo de gestión, ¿sí? Y a nuestro ideario y en otras no, ¿sí? Porque vivimos afortunadamente un sistema democrático, ¿sí? Donde el disenso, la experimentación, la flexibilidad es parte de nuestra realidad. La cuestión es ¿por cuánto tiempo lo vas a retener o la vas a retener a la persona? En gran medida depende si yo estudio bien en esa puerta de calidad inicial cuáles son sus motivadores, intereses y preferencias, ¿sí? Que se van a acomodar de alguna manera a lo que nosotros esperamos. Aún así, adhiriendo en gran medida a esos valores, no hay coincidencia quizás en todos, pero tenemos que entender que si la persona queremos y hacemos el intento de retener a alguien, algo falló ya en el comienzo, en ese proceso, ¿sí? De la adecuación cultural. Y durante la gestión, ¿sí? Esa administración de por parte de quien lidera ese equipo, ¿sí? Ese líder no supo administrar ese contrato de expectativas y realizaciones, ¿sí? Por eso el sesgo de centrarse más en lo que son muy buenos o trabajar para mi jefe o trabajar para mi jefe que encima no está acá en el país, está en otro lugar y demás, le quita energía psíquica y tiempo a poder conectarse con la gente que tengo a mi alrededor, ¿sí? Entonces, se te puede ir gente talentosa porque vos ni hiciste de coach, vos ni hiciste de antropólogo ni de psicólogo para administrar ese contrato de expectativas y realizaciones. Porque no importa la cantidad de años, sino la calidad del tiempo que estuvo la persona. Y yo creo que esa dimensión, ¿sí? Y esto, los que vieron Dark, ¿sí? Si van al blog, yo tengo en el blog un artículo sobre eso, lo cuántico, ¿no? No importa qué y cómo sino cuándo, ¿sí? Entonces, yo tengo claro, ¿cuándo va a suceder en algún momento? Ahora, el tiempo que está en tiempo presente la persona y yo le dediqué un tiempo prudencial a gestionar, a trabajar con mi equipo, a estar presente, a darle autonomía cuando hay que dar, empoderarlos en el buen sentido de la palabra, no tirarles ahí un cajón de fruta y arréglense. Eso es el proceso. Y ya cuando alguien viene y me plantea, mira, me voy, es infructuoso como en la imagen esa de retenerlo, ¿sí? La soga se estira pero se corta en algún momento, ¿sí? Agarra una banda elástica y va a pasar eso. Entonces, algo ya, algo distinto es si la persona dice, Lucila, tenés cinco minutos, mirá, me están ofreciendo esto y ahora es para trabajar para afuera y me van a pagar en dólares y este, lo otro. Lo está pensando, no es que tomó la decisión. Todavía le gusta estar en esta organización porque tiene un jefe con quien tiene diálogo, generó seguridad psicológica, ¿sí? Y confianza, ¿sí? Quizás se termine yendo pero se va por la puerta grande y además te referencia a alguien que es igual o mejor que esa persona, ¿sí? Y eso es clave. Ese sería mi tip para ese punto. Anotado, sin duda. Muchísimas gracias Adrián por todas las preguntas que estuviste respondiendo, nuevamente gracias por tu presentación. A ustedes por la oportunidad. Hemos recibido muchísimas preguntas, es un lujo ver el engagement de los participantes, la verdad un placer, un agradecimiento especial a la facultad y a la coordinadora de mi carrera, Jimena Brun, por la invitación de participar y vivir la experiencia de Mentorial y obviamente a ti por permitirnos ayudarte en esta oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, no los puedo ver a todos pero a los que están conectados y los que estuvieron conectados, gracias por estar allí. No te nos vayas todavía que este fue solamente mi despedida personal pero enseguida le doy paso a Lucía también que van a cerrar. Muy bien, muy bien. Pueden ver su celular ella. Bueno, yo te iba a preguntar eso a ver si podía no, pero agradecer también tomando los agradecimientos de Felipe yo agradecer en particular también a Virginia Maruri que es la profesora de la materia quien me dio la posibilidad de poder también estar acá y bueno y a la facultad y a ti obviamente un placer y me quedaría horas pero bueno Haremos un seminario Bien Bueno, muy bien Adrián te queremos decir que además estuvieron llegando agradecimientos de los asistentes saludos varios alumnos de diversas partes del mundo de México bueno le agradecemos a todas las clases que estuvieron presentes así como estudiantes de los cursos de posgrado de maestría también y a los de grado y no sé si vos querés cerrar yo me anoté me estuve anotando todo el tiempo como un montón de vos tenés todos los hashtags tenés vos tengo todos los hashtags los pins me has tirado muchas frases célebres estos días pero no sé si vos hay algún varios se quedaron con el concepto de humildad chusmí por ahí en el chat no sé si vos querés cerrar con alguna idea clave fuerza que nos llevemos sí yo diría el tema de de la humildad es un aprendizaje es un desarrollo hay personas que nacen con una cuota muy grande de humildad y otros que lo vamos aprendiendo a los golpes y a partir de de tener equipos desafiantes que y experiencias de vida y profesionales que nos transforman en una persona más humilde se puede lograr yo creo que la la humildad es una nosotros la tenemos identificada desde el punto de vista laboral como una como una competencia pero yo diría que es más una virtud si me permiten en el marco no religioso es una virtud sí pero no es una virtud innata es una virtud y una competencia una virtud que hay que desarrollar es un valor si yo diría en un mundo que vivimos actualmente desarrollar la competencia de humildad va a ser una necesidad laboral pero desde el punto de vista humano nos va a enriquecer como personas porque vamos a reconocer mejor nuestras zonas erróneas que hay un libro que se escribió hace millones de años sobre eso y asumirlo asumirlo que tenemos dificultades de efectos asumirnos por ahí como somos y tratar de superarnos pero no tratar de ser alguien que no somos nos vamos con eso Adrián entonces redondeando porque están en hora los chicos de grado los vamos a dejar para que estudien que estudien nos tiraste un montón de bibliografía de referencias de cosas para profundizar así que muchísimas gracias una vez más Adrián gracias a todos perfecto vamos arriba gracias a todos gracias a todos